Comienza la temporada de la granada. Es una fruta que queda perfecta tanto en recetas dulces como saladas. Hoy os proponemos 6 ideas geniales para preparar con granada. Nuestro amigo Paco nos ha regalado estas estupendas y enormes granadas de su huerto. Me ha hecho mucha ilusión porque se me vienen a la cabeza un millón de recetas que quiero preparar. Nace de un árbol que se llama granado y se cultiva en climas tropicales y templados como el Mediterráneo. Tengo que decir, porque si no me matan, que elche es el mayor productor de granadas del mundo. Hay muchos mitos y leyendas. En China entregan una granada a los recién casados como símbolo de prosperidad. En la cultura judía significa estabilidad. En la cristiana fecundidad y para los musulmanes fue considerada fruta medicinal. Quiero compartir con vosotros mis recetas favoritas con esta fruta de otoño, que tiene muchos beneficios para la salud. Es dulce pero baja en calorías. Alto contenido en antioxidantes, minerales, vitaminas y fibra. Para desgranarla es muy sencillo. Cortamos a la mitad y golpeamos con una cuchara o cucharón para que caigan todos los granos. Para quien no lo haya probado nunca es puro caviar, jugosa, sabrosa, exquisita. Veis que de esta manera, rápido y sencillo, los granos caen solos y dejáis la cáscara limpia. Luego solo hay que retirar si ha caído alguna piel y ¡voilá! ¡Listo para comer! Sola tal cual o con estas ideas que os proponemos. 1. Púdin de semillas de chía con granada En mi casa siempre se ha tomado la granada con leche, fría o caliente. En un bol ponemos leche. Añadimos azúcar, panela, azúcar morena o incluso miel, lo que os apetezca. Echamos la granada y añadimos semillas de chía. Lo dejamos reposar durante una o dos horas en la nevera para que la leche se impregne bien de todos los sabores. 2. Bol de yogur con granada, copos de avena y canela. Es fácil de preparar y aporta una exquisita combinación de sabores y diferentes texturas. Se le puede añadir cereales, copos de avena o muesli. También frutos secos o incluso elegir otra fruta como frambuesas, arándanos o plátano. Y es perfecto como desayuno, merienda o postre. 3. Tosta de hummus con granada y curry. Una buena manera de presentar el hummus es en tostas, con la fruta de la temporada, la granada. Es ideal como aperitivo, ya que la cremosidad del hummus con esta fruta nos aporta un color llamativo al plato, frescura y un toque dulce que está buenísimo. 4. Tostas de foie con granada y lino. Me encanta el contraste del sabor del foie y la explosión dulce en boca cuando se abre la granada. Os animo a probarlo, veréis que queda increíble. Podéis añadir alguna semilla para decorar, yo voy a ponerle lino. Y rematamos la tosta de hummus con curry que le queda estupendo. 5. Zumo de naranja natural con granada. Otra manera saludable y refrescante de tomar granada es con zumo de naranja natural recién exprimido. Me lo recomendó una amiga porque esta forma yo no la conocía. Y es que la acidez del zumo se contrarresta con el dulzor de la granada y el resultado es todo un acierto. 6. Brandy con granada. El brandy es un aguardiente que se obtiene de la destilación del vino de uva. Es una bebida que combina genial con aromas afrutados. Podéis tomarlo frío o incluso caliente que tendrá un sabor más fuerte. Y estas son algunas pistas que esperamos que os inspiren. Hoy os hemos traído 6 ideas sencillas, fáciles y rápidas con granada. Pero estad atentos porque tenemos preparado para las próximas semanas unas recetas increíbles que harán que os enamoréis de la granada. ¿Y tú? ¿Cómo tomas la granada? Déjame abajo un comentario y así podremos darnos ideas entre todos. Si te ha gustado dale el dedito para arriba y no te lo quedes, comparte este vídeo con algún enamorado de la fruta y te lo agradecerá. Os voy a dejar con dos recetas riquísimas para preparar romanesco que también está de temporada y ya me contáis que os ha parecido. ¡Hasta la próxima!